buenos días empezamos mi nueva rutina hoy es lunes inicio de semana qué tal están pasando por acá ando yo este fue llevar a mi niño este al kinder se queda muy contento de hecho nos levantamos tempranito desayuno lo bañe se fue bien bañadito cambiadito y desayunado y este cayó un tormentón anoche muchachas aguacero pero pues ahorita que lo dejamos este llegué a hacer este mandado para aprovechar miren traje tortilla este traje coliflor porque otra vez está inundado allá con mi mamá entonces no creo que vayamos saliendo el niño de la escuela pues nos venimos para acá ya que hago de comer pero pues me previne traje plátano jitomate cilantro voy a hacer un caldito de coliflor con papas pero pues me voy a dar prisa para desayunar porque en un ratito se me hace tarde y este ya tengo que ir por él pero pues como quiera ya rimé ahorita voy a ver qué más me hace falta pero ya traje tortillas lo principal y pues verdura verdad para hacer de comer un caldito al ratito ahorita que venga y pues bueno voy a poner las pilas para desayunar y ya nada más esperar a que vengan otra vez por mí y este vino mi papá y me trajo y me dice que ahorita venía mi mamá ahora por mí para ir a recoger al niño entonces pues de aquí nos quedamos andan bien cansados que porque no durmieron toda la noche por estar sacando el aguanal ya ven cómo se ponen allá pero pues esperemos que pronto trabajen en ese problema verdad para que pues lo solucionen pronto porque pues se echan a perder los muebles verdad pero pues bueno déjenme a ver prisa y te las veo y y y y y y ¡Gracias! 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 Y pues bueno muchachos como ya pudieron ver después de que me hice el almuerzo fui a llevar a mi criatura desayuné y todo ahora sí es momento de recoger como pueden ver pues ya le cambia a uno completamente la rutina porque pues ya desayunas tú solita y tú este pues ahí hacerte el ánimo ¿verdad? como pudieron ver me puse la musiquita en la tele tenía ahí música obviamente no se las puedo poner porque me lo ponen luego el copyright pero tenía música la que me gusta a mí y pues ahí estaba desayunando yo bien tranquila relajada y pues tanteándole a la hora porque ya saben que en un ratito se me hace tarde apenas lo llevo y cuando menos pienso ya tengo que ir otra vez por él pero pues lo bueno que se pasan rápido las horas así no lo tengo que dejar tanto tiempo solito ahí en el kinder pero pues miren aquí dándole una limpiadita a la mesa y también para dejarla lista porque como les había dicho iba a ser un caldito de coliflor entonces dije de una vez dejo la mesa puesta ya saben que a mí me encanta este poner la mesa y que el vaso que las cucharas que las servilletas pues para darle una ventajadita más a todo no sé si ustedes son igual pero pues al menos yo sí ya después de que dejé la mesa lista ahora sí procedí a venirme aquí al fregador tenía unos trastecillos por ahí pues sucios obviamente de lo que estuve desayunando y pues a lavarlos verdad para que todo esto quede rechinante y limpio y este a qué hora sí poniéndonos en acción muchachas porque pues tienen que quedar bien olorositos al jabón y la verdad que me gusta siempre dejar los trastes bien limpios antes de irme a todo aquí también dije voy a aprovechar y de una vez este lavo las papas porque pues las iba a capear muchachas así de que pues dije me voy a dar prisa para dejar toda la verdura que necesito este ya picadita y todo para pues nada más guardarla en el refri y cuando vaya por el niño y regrese pues ya me ahorre más tiempo así tengo más tiempo pues de estar con él verdad y no tanto todo el día metida en la cocina entonces pues aquí lo que estaba haciendo era eso me iba a poner a pelar las papas ya saben yo les quito la cáscara a las papas hay muchas que no se las quitan entonces pues se les respeta pero pues aquí yo le quito la cáscara porque como les digo las voy a capear entonces pues no hay necesidad de dejárselas y pues aquí estaba yo en acción pelando las papitas ya bien lavaditas y todo cuéntenme si ustedes también lo hacen igual en casita o yo sé que pues todas tienen maneras diferentes de realizarlo verdad muchachas pues ya nos vamos ya le hablé a mi mamá porque no llega pero que ya venía para acá entonces pues como pudieron ver ya liste la verdura ya la piqué y todo ya nada más pues para ventajarle verdad ahorita que llegue porque las voy a capear ya nada más ahorita que llegue preparo el huevo en la batidora en un ratito y pues ya nada más para que esté rápido pero pues ya me adelanté ya ahorita voy a que ya viene entonces ya no tarda ya no tarda en llegar ya para irnos a recoger al enano y pues desayuné alcancé muy bien ya desayuné lavé los trastes y saqué la basura también y este pues ya ya nada más esperar a que llegue me cobre el cafecito y me acompañan a recoger el chaparrito vamos a casa y hasta que el bodoque este miren les dije que había dejado puesta la mesa directa la de este ya nos dejó mi mamá ahora sí me voy a poner a preparar y ahorita llegué echando lavadora para todos los días le lavo el uniforme al niño así es de que pues vamos a ponernos en acción acá para ponernos a capear así que venganse a hacer de comer conmigo la de este ya no Música 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 Y pues bueno, mientras esto estaba esperando que se batiera bien el huevito para poder capear nuestras papas y la coliflora porque yo capeo todo. Pues me puse aquí a llenar el bote con agüita Y posteriormente a ponerle fabuloso Ya saben, del rojo oloroso Para que huela bien bonito La verdad este huele bien sabroso Me dice mi hermana que da un olor a canela Pero este, no, la verdad huele bien Súper delicioso Y pues bueno, mientras está batiendo Ahí el huevo Y este, se está guisando el jitomate y la cebolla Me voy a aprovechar para ponerme a barrer Mientras el niño pues está viendo ahí Sus programas favoritos Él entreteniéndose Y pues sentadito, verdad que está tranquilo Comiendo snacks Y viendo la tele Pues yo aprovecho para este Ponerme a barrer y trapear Ya saben ¡Suscríbete! 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 Y pues bueno muchachos aquí ya capeando todo las papitas y todo para poder proceder a hacer el caldito ya después de un buen rato había terminado de cocinar por fin descansando de la cocina y pues sentándome a ver la tele con mi niño y así fue mi rutina de la mañana espero que les haya gustado mucho que nos acompañen en otro vlog